De la mano de la juventud, Ricardo Orozco Alor, candidato del PRI a la Diputación Local por el Distrito 28, inició su campaña. Cientos de PRIistas se dieron cita en el Parque El Mangal de Minaditlán, refrendando el apoyo a su candidato. Entre sus principales compromisos con el Distrito 28, Ricardo Orozco Alor destacó el apoyo a las mujeres y jóvenes. En entrevista, el candidato del PRI a la Diputación Local por el Distrito 28, Ricardo Orozco Alor hizo referencia a la gran trayectoria que lo caracteriza y demostró las ganas que tiene para cambiar al Distrito 28 y devolverle la seguridad a las familias, transformando así no solo a Minaditlán, sino a Veracruz. Bueno, lo que nos diferencia de otros candidatos, las propuestas que traemos, la experiencia que traemos, sabemos trabajar, sabemos hacer las cosas. Héctor Llunes y Ricardo Orozco juntos vamos a lograr hacer la transformación no nada más de Veracruz, sino de Minaditlán también. También vamos a ser activos y lo digo aquí y lo hago, hago el compromiso público. No voy a solapar nada, por eso tengo la libertad de hacer las cosas, no voy a ser cómplice de nada. Con información de Iván Díaz, Veracruz TV.